Buenas gente, hoy volvemos a Metro 2033 Redax, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¡Eh, tú, el del tren! ¡Para el motor! ¡No te muevas! ¡Decid vuestros nombres! Somos fascistas. Hemos venido a conquistar vuestra estación. ¿Pullman? ¿Eres tú? Tienes suerte de que Petrovic no esté. No le gustan las bromas. ¿Quién es ese que va contigo? Es de la frontera norte. Lo vengo escoltando desde la estación negra. De acuerdo. ¡Pasá! A éste no se la juegan. Tiene un puto cañón aquí. Definitivamente no se la juegan. Vale, vamos. Pronto estarás bien. Todos los estaremos. ¿Qué miras? ¡Piérdete! Bienvenido a Polis, Capitán Krasno. Ha sido un viaje largo, muchacho. ¿De dónde eres exactamente? Es de la exposición. ¿Es que no puede hablar por sí mismo? Verá, Capitán. Es la primera vez que está en Polis. Para él ha sido un infierno llegar hasta aquí. Trae un mensaje de Hunter para Miller. ¡Dale un poco de tregua! Vale, vale. ¡Cámbiate! Aquí tienes la ropa. Puedes dejar tu equipo aquí. Estará a buen recaudo. Lo recuperarás limpio y reluciente. Descansa un poco, Artyom. Yo voy a buscar a Miller. Espero que no esté en una misión. Por cierto, no olvides limpiarte en el vestíbulo, Ulvan. Me acordaré y lo haré. Menudo grano en el culo. ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? Idiota. ¡Hola! Hasta donde alcanza la memoria siempre he tenido el sueño de visitar Polis. La vida dura y sin esperanza bajo el suelo agota a los hombres, los convierte en salvajes, en bestias. Y solo en Polis consiguen conservar cierto parecido con el gran pueblo que fueron en pasado. Con aquellos que se habían hecho amos del planeta. Polis es el último refugio de científicos, educadores, artistas. Todo aquel que habría sido considerado útil por las demás estaciones. La última ciudadela de cultura y civilización. Y... Y las historias que se cuentan en el metro insisten en que la luz eléctrica estaba ahí, día y noche. Tal y como era nuestro pasado, nunca volverá. Polis cumplió todas las desmesuradas expectativas que tenía. Inmensa, brillante, reluciente hasta la perfección. Una auténtica ciudad subterránea. Sus cuatro estaciones unidas como una sola con los salones de los templos antiguos que había visto en los libros de historia. Pero solo si estás allí sientes su increíble energía. Comienzas a creer que la humanidad volverá a alzarse de sus cenizas. Si hay una fuerza en el metro capaz de salvar la exposición de los oscuros, aquí debe de estar. O sea que tienen a científicos. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Venir, mirad, probad y comprad. Nada de fácil. Piñón. Una escopeta revólver. Solo me queda una. No cabe duda de que se nos van a acercar a la cara. En Kalash. Dame el viñón, por favor. Quiero probarlo. Para ti, cómpratela y a disparar. Trato hecho. Ya veo. Gracias por traerme esto hasta Polis. Ha sido muy valiente por tu parte. Convocaré a una sesión de emergencia. Cuando te llamen informarás sobre la situación. Miembros del Consejo, por favor, reúnanse en la Cámara del Consejo. Repito. Miembros del Consejo, por favor, acudan a la Cámara del Consejo. Escolta al muchacho a la Cámara del Consejo. Mira, tío. ¿Por qué coño bebes siempre tan... Venía a que... ¿Qué se jode? Por ti. Como si no tuvieras nada mejor que hacer. Uy, mejor... Sí, vale. Y cada vez que te emborraches, a cargar contigo, ¿no? No tengo ninguna necesidad. Lo siento, tío. Bueno, una vez estaba tomando una con los chicos. Unas cuantas, más bien. ¡Un montón! Perdón, joder, la que llevábamos. Siempre vas cocido. Bueno, el caso es que queríamos más. ¿Qué? ¿No estabais cansados ya? ¿Qué dices? Oye, perdona. ¿Te he interrumpido? Perdona, tío. Dale. Sí. Así que... Fuimos a por otra y de repente aparecemos en el puto túnel. ¿Qué coño? Ni puta idea de cómo. Salimos del bar, alguien me pisó la mano y de repente estamos en el túnel. Oscuro como la mierda. ¿Y? Y vamos buscando y de repente ahí están ellos. Ocultos a lo largo de la pared. ¿Ellos? ¿A quién te refieres? ¿A qué? No éramos nosotros. Y les saltamos encima. Es una caravana. Y eran unos cabrones duros. Apenas pudimos con ellos. Y resulta que... Los cabrones están sin blanca. Así que decidimos venderlos a los esclavistas. ¿Y qué pasó? Pues que los llevamos a la estación. Y vemos que eran Speedy y Plotnik. Estaban tan cocidos que no podían hablar. ¡Joder! ¡Qué risas! Sí, pues escucha. Speedy dice que los atacaron en los túneles y que dieron una paliza a los asaltantes. ¡Que los hicieron huir como comadrejas! ¡No me jodas! ¡No puedo parar de reír! ¡Me meo! En fin. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Ponme uno! ¡Qué cojones! Estamos de celebración. ¡Ponme otra! ¡Vamos a cocernos bien! ¡Qué diablos! ¿Tu bebida? ¡Qué diablos! El camarero está... Está bastante borrachín también. Vale. Ahora que vamos bien cocidos, podemos ir a informar. Tienen río. No sé si ayudará mucho ir cocido para darles la... Lo que viene siendo la... ¿Cómo diría yo? Estoy perplejo porque el Consejo se haya negado a ayudar a tu estación. Y me avergüenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado. Pero, Polis, no habla por todo el metro. Ahora hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros. Escucha con atención. Los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado, cerca de la ciudad. Es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros. El problema es que esos misiles debían ser lanzados desde el centro de mando, en D6. Pero no sabemos dónde está, ni si sigue operativo. Sin embargo, sí que sabemos dónde podrías averiguarlo. Hay una gran biblioteca en la superficie. Es un sitio peligroso, pero contiene un archivo militar secreto. Debemos ir allí. Nos separaremos para pasar desapercibidos. Tú subirás desde aquí. Ya he organizado tu viaje. Cuando llegues a la entrada de la biblioteca, estaré esperándote. Eh, Arteoma. Ve con cuidado. Vale, eso trataré. Cuando volvamos, iremos directamente a la base, Esparta. Mis comandos se reunirán allí con nosotros. O sea que ya estoy otra vez... Vamos. ¿Quién dijo esa estúpida y presentuosa frase sobre la responsabilidad que conlleva el poder? Yo creía que Polis era el culmen de todo el metro. Sus guardias armados hasta los dientes, su increíble reputación entre todas las facciones y estaciones, sus tiendas de comida y munición, su riqueza y prosperidad. Polis es el núcleo del universo, pero por lo que parece, a este núcleo no le importa en absoluto una estación anticuada. El consejo ni siquiera quiso perder tiempo escuchándonos, pero después de acceder con reticencia, se limitó a poner el sello de rechazado a la plegaria desesperada de la exposición. Y no fue solo mi petición la que se rechazó, también lo hicieron con Miller, el jefe de los comandos. Los comandos creí que todo se había acabado, si no fuera por Miller y su gente. Los comandos no se denominan una orden por nada. Son una auténtica orden de caballeros, un estado dentro de un estado, una hermandad de gente fiel a un juramento que responde ante los que ellos valoran más que sus propias vidas. Y los comandos han jurado proteger el metro de cualquier peligro que amenace a sus habitantes, independientemente de la estación en la que vivan o de sus creencias. ¿Quién dijo esa estúpida y presuntuosa frase sobre la... Va, esto ya lo habíamos visto. Venga, vamos allá. A ver, lo primero, mascarilla. Ahora echaremos un vistazo por aquí para que no se nos pase nada por alto. Y vamos a ver. Vamos a ir tirando por aquí. Mapa en mano. Nota nueva. Los comandos llaman a su base Esparta y asimismo, bien en broma o en serio, espartanos. Cumplen su lema a rajatabla, morir antes que rendirse. También son muy pocos, igual que sus homónimos en la historia. Todos ellos son veteranos combatientes que valen por 10 soldados normales, pero no cuentan con el personal suficiente para combatir en una guerra total, ni para hacer frente a las legiones de los oscuros. Por eso el plan de Miller es nuestra única oportunidad. Encontrar un sitio de lanzamiento de misiles operativo, manejar los misiles y arrasar el nido de los oscuros a cenizas. Si lo conseguimos, las bajas serán mínimas y mi estación y todo el metro con ella se salvarán. Parece un plan perfecto, pero algo me preocupa. Parece que tiene un punto débil, algo que no funciona. No puedo quitarme la sensación de que cometemos algún error. El error, en mi caso ahora mismo, sería no andar con una escopeta, porque aquí fuera ya me parecía a mí que estábamos muy tranquilitos. No se andan con tonterías aquí los monstruitos estos. Vamos a tirar de linterna. Hay que tirar por ahí. Vale, tenemos de todo, ¿no? Una trampa. No podía faltar. La biblioteca, ¿no? Vale, la biblioteca. No había una manera... ¿Y cuál estoy cruzando con Last Light? Que había una manera para... Ahí estamos. Para mirar exactamente el tiempo que te quedaba de filtro. Por aquí entonces. Vamos a ir tirando. Y lo he dicho, el filtro. Creo que en cuanto nos salta lo de cambiar el filtro... Es una indicación de que nos queda poco, pero yo voy a esperar a que el tío empiece a resoplar como si estuviese muriendo. Más momento. Ahora. Hostia. Es que me marca este punto. Y lógicamente este punto no puede ser. Porque ahí no hay nada. Es que me marca este punto. Mierda para ti. Mierda para ti. Formar un círculo. Había que esperar por Miller, ¿no? Igual si me leyese los objetivos... Nos iría mejor. Defender la línea. Defender la línea. Defender la línea. Ahí está Yo me voy a dedicar a los que se acerquen mucho Y reventarlos Y ya los espartanos se encargarán De mantenerlos a raya Al fin, Artyom Me alegro de que estés aquí ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? Debemos llegar a los archivos militares Que están en algún punto bajo la biblioteca principal Podremos hacerlo a través de la sala de lectura principal ¿De acuerdo? Basta de helarse aquí ¡Vamos! Vamos muchachos Vale Ahora empieza lo bueno De internita Vale Parece que todo está tranquilo Muchachos Nos visite una bandada de pásaros ¡Daniela! ¡Venid aquí! ¡Deprisa! ¡Bloquerá de esas puertas! ¡Voy hacia allí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldita sea! Si la puerta de arriba está cerrada Intenta abrirla de alguna manera No podemos ¡Echo a tiempo! Vale Se quedan ellos aguantando la puerta No por el tiempo Y eso somos nosotros Tenemos aquí una notra Leo una y otra vez los libros que tenemos en la estación hasta que se rompen Suelo ser el primero en pedir a los comerciantes que llegan desde estaciones lejanas Que me dejen ver y hacer truques con los pocos tomos grasientos que hayan traído Aunque nadie más los vaya a querer nunca Leo de todo Cuando vives a 60 metros bajo el suelo Los libros son tu única ventana Adoro los libros Así que intentad imaginar mis sentimientos cuando vi la gran biblioteca El santuario de todos los libros importantes escritos en la historia de la humanidad Pero no debo olvidar el motivo que me ha traído a este lugar Si permito que algo me distraiga Si empiezo a ojear esos libros medio podridos La biblioteca me engullirá para siempre Es verdad que no habíamos probado esto No habíamos probado esta preciosidad Habíamos cambiado nuestra pistola con silenciador Por esta especie de pistola escopeta revólver Mierda Vale A mi me sirve Pero que A ver Tenía o no tenía que venir aquí Vale Ya lo veo Un momento Ah vale Yo solamente tenía que despejar el paso estos tíos Gracias Unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado Buen trabajo Artyom Vamos ahora a explorar todo Y vamos a tirar de mapita por supuesto No es que lo vayamos a oler con las máscaras de gas Tienen su sentido del humor A ver que tampoco creo que vaya yo muy fino de filtros Vale Vale Vamos a ver Tenemos que tener cuidado Porque acabo de ver pasar a Un bicho bastante Simpático Y bastante grande también No puedo abrir esto Vale No puedo abrir esto Ahí está Bien Darila Vamos Vamos a dejarle paso A los espartanos ¿Cuándo se acabará todo esto? Dios mío Probablemente hayas leído sobre esto en los libros de los santos Debió de ser hermoso en otro tiempo Bibliotecario Escucha Artyom Los bibliotecarios se cuentan entre las criaturas más peligrosas de por aquí Si te encuentras con uno o con dos Dios no lo quiera No luches Y tampoco salgas huyendo Las bestias no te atacarán si las miras a los ojos Recuerda No las pierdas de vista Si les das la espalda morirás Si una bestia se pone nerviosa Aléjate lentamente Y si disparas Dará igual que las mires o no No volverás a ver la luz del día Nunca más Bueno A ver hasta qué punto eso es verdad ¿Por qué siguen marcándonos? ¿Tenemos que quedarnos con Miller? Si Está vivo Artyom Tengo que llevármelo a polis Tendrás que encontrar el mapa tú solo Este es el plano del edificio La entrada del archivo militar está en el primer piso de la biblioteca en algún lado La puerta por la que ha entrado el bibliotecario lleva hacia allí No nos queda mucho tiempo pronto amanecerá Ve Recuerda lo que te he dicho sobre las bestias Intentaré volver En cuanto sea posible Está bien Vienen dos comandos especializados en combate con veteranía y todo eso Y dejan a un don nadie que acaba de llegar En una misión tan importante A ver está guay Es como una escopeta Es como tener dos escopetas Si vaciamos esta cambiamos a la otra Y seguimos vaciando Una vez más me quedé solo Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos Literalmente Es como una escopeta Digo yo que si tiramos de visión nocturna De visión nocturna no veo una puta mierda Vale, ese debe de ser un bibliotecario Es como un bibliotecario Ahí está Cuerpo a cuerpo No quiero disparar Nada de linternas Pero vamos a ver Hijo de puta No lo he provocado Y el cabrón ha venido por mí Vale Perfecto Una vez más me quedé solo A ver A ver Pintamonas No tengo todo el puto día Vale Pues si los vemos Vamos a ir directamente a por ellos A mirarlos fijamente a los ojos Y decirles que todo irá bien ¡Eh! ¡Tío! ¡Joder! ¡Joder! Y eso es solo un bibliotecario Hijo de puta ¡Aleluya! ¡Eh! 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 Cuidado con esta mierda ¿Quieres morirte una puta vez, cabrón? Hijo de puta Mira que resisten De hecho Literalmente Va a resistir él Más que mi mascarilla ¡Aleluya! Vale Todos mis cartuchos Han dado Prácticamente Para matar a dos Y no voy a conseguir Cartuchos suficientes Como para Matar a muchos más Así que Aquí de hecho Hay uno Que se despedazó a tres Antes de caer Me lo creo Perfectamente No No, 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 no No es coña No tengo munición Para todos Tío Yo me voy a quedar Quietecito Sin moverme A ver si me deja pasar Y se va a tomar Por el culo Sin movimientos bruscos Es por aquí, ¿no? Sí ¿Qué hay aquí entonces? Podría haber munición Ahí está Qué mal no me va a venir ¿Pero qué? Un susto me ha dado El cabrón Y tenemos que ir por ahí Claro Apágame el mechero Y quítame esto, hombre Dale con el mechero Ahí Vale Sí Hay que ir por donde nos ha Reventado aquí el compañero Vale Vale No No, 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 no Hijo de puta Venga ya Qué puto asco le tengo A este hijo de puta Vale Toca correr No estamos al principio Otra vez O estoy yo muy engañado No sé Llamadme loco Pero me suena mucho esto Por aquí entonces Esto no es el principio No es donde entramos Madre mía Hemos vuelto al principio Sí Vale Pues Está bien Y lo peor no es eso Lo peor es que estamos en el principio Y yo no me acuerdo Cómo cojones Llegué a donde estaba Vamos a ver Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Tééééé